Te propongo conocer los museos para aprender de arte un poquito. Vamos a entrar al Thyssen para mostrarte las obras que no se pueden perder. Y mientras, aprendemos juntos. Estamos en la puerta del Museo Thyssen, uno de los tres museos más importantes de España. En su origen, el varón Thyssen era dueño de esta colección. Hoy la colección es parte de España. Las estrellas del museo son Los retratos de Giovanna de Gliallvisi Tornaboni De Domenico Girlandaio Y el de Santa Catalina de Alejandría Uno de las mejores obras de Caravaggio. Y ahora vamos a ver una de las obras más importantes de Dalí, que está acá adentro. Y el título es tan difícil que voy a tener que leerlo. Porque era muy volado Dalí y le puso Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada Un segundo antes de despertar. Lo amo. Otra obra en la que sí o sí tenés que parar a disfrutar es Los descargadores en Arlée, que muestran la nostalgia de su artista, Van Gogh. Si les gusta el arte más moderno, especialmente abstracto, les recomiendo Nueva York 3, de Mondrian. Y entre los destacados contemporáneos, se pueden disfrutar obras contemporáneas, como el número 11, de Jackson Pollock. Dejé para el final mi obra preferida del museo, La colorida mujer en el baño de Roy Lichtenstein. Un poco de arte te alegra la vista y te enseña, ¿no? Sigamos viaje. ¿Les parece? Seguimos con nuestro recorrido por el Paseo del Prado Y nuestra próxima parada es el Museo del Prado Uno de los museos más importantes del mundo Y el undécimo más visitado Que conserva obras de un altísimo valor histórico de artistas como el Bosco, Velázquez y Goya En la sala más popular del museo se encuentra la obra maestra de Velázquez, Las Meninas Que ha sido objeto de estudio y admiración por parte de críticos de arte de todo el mundo Además, esta pintura es considerada una de las obras más importantes de la historia del arte español Y una de las pinturas más representativas del siglo de oro español La obra destaca por su complejidad y su habilidad para jugar con la perspectiva y los reflejos Otra obra, que para mí no se pueden perder en este museo, es la Mona Lisa del Museo del Prado Esta es una copia de la famosa Yoconda que se puede ver en el Museo Louvre de París Y que fue pintada por un discípulo del taller de Da Vinci Y supervisada por el mismísimo Leonardo Esta es considerada la mejor copia realizada hasta este momento de la Yoconda Y al igual que la original está llena de simbolismos y mensajes ocultos Seguimos cortito con el arte de Madrid Y nuestro recorrido nos lleva a mi museo favorito de la capital española Dentro del museo, les recomiendo que se tomen su tiempo para admirar el gran Guernica Del pintor español inolvidable Pablo Picasso Esta obra de tamaño monumental representa el horror de la guerra En particular, el bombardeo de la ciudad española de Guernica durante la guerra civil española Además, es uno de los trabajos más destacados de Pablo Picasso Y es una prueba de su talento como artista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!